buenos días muchachos perdón vamos a hablar hoy acerca de manuel vásquez montalbán y de su obra manuel vásquez montalbán es uno de los espectadores más importantes bueno de hecho es el espectro más importante de la novela negra española puesto que da pie a uno de los personajes de ficción más importantes dentro de lo que es la novela negra española que es el personaje de montalbano vamos a compartir la pantalla vamos a ver un poquito quién era este personaje bueno manuel vásquez montalbán es un tipo muy lógico en su época que tenemos una foto de vásquez montalbán aquí hay una pequeña entrevista que le hacen cuando teo de carvallo cumple 25 años entonces bien interesante y aquí tienen también un texto de crítica de la obra literaria de vásquez montalbán que se llama el policía con lo policía con el que les aconsejo leer lo primero que tenemos que saber es que manuel vásquez montalbán era un poeta narrador ensayista y con el estado de su tiempo es decir que era un tipo que no nada más hacía novela negra él no se consideraba un escritor de novela negra y de hecho en el trabajo que van a leer es acerca de lo que de lo que se habla no se consideraba un hombre de literatura un hombre literario en sí mismo por lo tanto al no ser un escritor de novela negra su obra no trata de la novela negra sino su obra es una obra literaria pura y en ese sentido él establece diferencias sin embargo es un hombre de novela negra e indudablemente pepe carvallo es un personaje es un detective de novela negra pero vásquez montalbán lo que trata es de decir que no se trata de un subgénero y que no se trata de una literatura menor sino que el trabajo que él hace cuando hace novela negra está en literatura como cualquier otro y es una defensa muy válida y más aún en el caso de vásquez montalbán la españa de la transición es una protagonista indispensable en su obra porque fue la españa que él vivió y es la españa que de alguna manera lo desencanta o lo desilusiona es un hombre intelectual con políticamente comprometido ustedes van a ver que él dice ser de izquierda en la entrevista que van a ver que además fue represaliado por el franquismo sea el tipo en un momento estuvo preso y sufrió represalias del franquismo la intertextualidad él la realiza entre sí mismo y su propia obra es decir él se cita a sí mismo en su obra a sus ensayos tiene una gran una crónica importante de lo que es la ciudad montalbán el cambio de la cultura la transición la época y su obra hace intertextualidad en sí misma no sólo como otros literatos que también la hace sino además dentro de sí misma es sumamente nostálgico y siempre muestra el desencanto de lo que pudo ser y lo que no fue que es lo que denunciaba que es montalbán se se imaginaba el que al terminar el franquismo españa iba a ser iba a ser un país distinto del país en el que se convirtió de alguna forma cuando los españoles se revelan con el franquismo se revelan consigo mismo y con su cultura porque hay elementos de la cultura popular española en los toros la copla elementos de la españolidad o de la catalanidad porque el que es catalán se manifiesta profundamente catalán que luego son rechazados por verse como poco juntos como pasados de moda como cañiz como pertenecientes a la españa más fea más rural más ignorante más inculta que es la españa que da pie y que da cabida al franquismo y él no entiende esa ese binomio o esa unión que hacen muchos intelectuales entre el franquismo y la cultura popular porque para él aunque el franquismo haya utilizado elementos de la cultura popular de alguna forma para ensalzar lo nacional como hacen todos los regímenes autoritarios este no se trata exactamente de lo nacional o es no no es no lo lo folclórico no está ingüido de no está politizado no está ingüido de la de la ideología política del franquismo es utilizado por la ideología política del franquismo pero no es lo mismo entonces rechazar al orca es una imbecilidad en en lo que piensa vázquez montalván que es lo que ocurre en la transición española y lo que de alguna manera el denuncia a lo largo de su obra durante todo el tiempo no este la memoria y el deseo llegan a darle título a su obra poética y son elementos constantes esa memoria nostálgica que yo tengo de la cataluña que fue y cuando él habla de esa cataluña esa cataluña de esa infancia o de esa barcelona de su infancia él habla de los barrios de esa barcelona él habla de las zonas de esa barcelona no habla nada más y luego lo que pudo ser cuando llegó la transición y no fue ese florecimiento de la cultura española esa hermandad entre la gente que no fue a lo que se llegó que luego los mismos ricos catalanes denunciar siempre o los mismos este millonarios catalanes que estuvieron en conchupancia con el franquismo y a los que el franquismo nunca les tocó la plata porque al catalán tocarle lo que sea pero no la plata este se convierten en los adalides de esa nueva modernidad y traen según vázquez montalván elementos culturales foráneos y no los propios del terruño no este el ejemplo él tiene ejemplos de la policía de la poesía incluso en la obra como la novela negra fíjense que aquí aquí hay un ejemplo claro de los mares del sur y entonces en los mares del sur pepe carvallo consigue una pista que es un papelito que está metido en una página del libro de poesías completas de cernuda bueno pepe carvallo quema un libro cada día en su obra cada día en su biblioteca otra cosa interesante del autor y siempre habla de ese libro que quema y de alguna forma y vemos la intertextualidad pero bueno en este caso la intertextualidad se da en esa novela los males del sur que algunos dicen que es la mejor novela de pepe carvallo en que él consigue este esa pista esa única pista que él consigue la consigue en ese papelito no y entonces ese papelito y la novela dice recuerdo que tocamos el puerto tras larga tras larga travesía y dejando el navío y el muelle por callejas entre el polvo mezclados pétalos y escamas llegué a la plaza donde estaban los bazares era grande el calor la sombra poca ese poema se titula las islas y relata la aventura de un hombre que llega a una isla entonces el mismo es el mismo pepe carvallo reflexiona acerca del recuerdo y el deseo que es ese binomio que yo les digo está presente en toda la obra desde la obra poética de de porque fue poeta de embas que es montalbán hasta sus ensayos hasta hasta la novela policial como pepe carvallo y la narrativa no policial no es el recuerdo la impotencia del deseo dice 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 pepe carvallo no aquello que desee y no fue no es lo que recuerdo y no transformo mis recuerdos para que se parezcan más a lo que deseo por ejemplo es toda esa ese elemento está presente en toda la poética de pepe carvallo de su narrativa fíjense el cuento que ustedes leyeron y lo van a ver clarito no es este hombre que es un noble que no llega a ser y estos nobles que son ensarzados por una parte de la sociedad la de derechas a la que se ridiculiza porque los que están tratando de dar el golpe son gente de derecha son gente de derecha que no acepta la llegada de la democracia en este caso no estamos hablando de un golpe de izquierdas son son los los viudos del franquismo y utilizan a este tipo que tiene esas elucubraciones acerca de que él es el verdadero federico no sé qué el verdadero heredero al trono de españa y no juan carlos porque al final a juan carlos se lo saca franco de la chistera y juan carlos expuesto por franco y de alguna forma él también denuncia eso sin decirlo aquí en el libro no luego dice carvallo cerró el libro y apagó la luz el tipo consigue el libro lee el libro tiene esta reflexión acerca de de memoria y deseo que es una constante en su obra cierra el libro y apaga la luz y no es una constante en su obra poética en lo que se ha dado en llamar su obra literaria seria y sin embargo está presente igualmente en su obra de novela negra porque yo creo que los escritores son una sola persona no y no pueden separar una cosa de otro y todo escritor tiene un discurso una poética un lenguaje y eso lo transmite a lo largo de sus obras entonces bueno barcelona es indudablemente la protagonista de ese binomio de memoria y deseo las memorias de las manifestaciones cotidianas catalanas el folclor las costumbres las canciones las vivencias arraigadas en su tiempo además esa barcelona de la que él habla es una barcelona que a lo largo del franquismo se convierte ellos lo llaman en un receptáculo de inmigración pero de inmigración española a barcelona llegan los andaluces a barcelona llegan los gitanos está la pobla gitana y por eso sale la rumba catalana que no es la rumba que no es la rumba la misma rumba gitana que se da en andalucía sino que tiene características propias musicales de hecho no y hay todo un movimiento que él llama el gran mestizaje que se dio en cataluña hoy en día es muy difícil este si ustedes han visto las películas ocho apellidos vascos ocho apellidos catalanes es muy difícil conseguir alguien con ocho apellidos catalanes al final todos se mezclaron y cataluña recibió inmigración de toda españa de murcia sobre todo las zonas más pobres y cuando hablamos de las zonas más pobres bueno andalucía murcia y extremadura por supuesto no el escenario urbano barcelona es fundamental él utiliza las formas y los modismos de hablar de los barrios bajos catalanes él utiliza el slam de los barrios bajos catalanes y él introduce un introduce elementos de ese slam que además es en catalán o en castellano dentro de la obra en castellano esta es una de las cosas que evidentemente celebra camilleri a quien ya a quien ya leyeron cuando construye al personaje de montalbano que se llama montalbano en honor a manuel vázquez montalbán y cuando entonces mete a catarela a hablar esas cosas en dialecto siciliano si se dan cuenta todas las obras van teniendo elementos de intertextualidad en sí mismas no este el uso de términos en catalán de barrio ya lo dije poder palabra y memoria son los símbolos identitarios para la transformación de la ciudad porque la ciudad se transforma a partir de la memoria lo que recordábamos del poder y los centros del poder y luego de la palabra y claro el poder el capitalismo el urbanismo y la especulación son lo que llevan a la transformación su cataluña se va perdiendo porque estos catalanes ricos a través de la especulación van haciendo crecer los barrios alrededor de la ciudad construyendo montones de edificios que se cambian por las casas rurales que habían antes destruyendo los centros destruyendo los parques y el el paisaje urbano de la ciudad va cambiando no es como como los caraqueños nos sentimos nostalgia nostálgicos de los techos de los techos rojos y billos y billos escribió han cambiado a mi caracas compañero poco a poco se me ha ido mi ciudad la han llenado de bonitos rascacielos y sus lindos techos rojos ya no están bueno es esa misma nostalgia pero expresada en términos catalanes y expresadas con mucho más desasosiego porque billos la expresa de una forma bonita bonita poética y romántica mientras que vázquez montalbán la expresa de una forma descreída y triste esto se esto no fue lo que yo pensaba porque claro yo tenía muchas ilusiones de cuando se acabará el franquismo y esas ilusiones no se dieron luego la gastronomía como protagonista sólo hemos hablado mil veces la comida pero es además una gastronomía sencilla y que también remonta esa nostalgia de la infancia de hecho tengo un texto aquí para leerse lo vamos a ver si lo tengo a mano y si lo seguimos viendo creo que es este si no es este tal cual lo habíamos visto aquí está ven entonces él estaba escribiendo aquí el pan con tumaca entonces dice y al final pone la receta el mismo montalbán esto es en el libro tatuaje y montalbán está hablando con la novia charo saben que charo es prostituta en el libro que leyeron no lo llegan a ver pero bueno charo se dedica al oficio más antiguo del mundo y es la novia de vázquez montalbán entonces al final pone la receta que merece ser reproducida como monumento a la sencillez está hablando del pan tumaca el pan tumaca es un desayuno típico catalán que es simplemente una rebanada de pan tostado con tomate aceite de oliva y sal a veces pimienta según quien lo usa y te lo come a mí me encanta el pan tumaca y lo como mucho pero fíjense la descripción que él hace no la rebanada de pan ancho campesino esponjoso preferiblemente de un día para otro los tomates maduros abiertos por la mitad y frotados sobre el pan donde dejan las semillas la aguilla y la pulpa desgajada de la piel gracias a los cantos de la corteza espolvolar espolvorear con sal bien repartida y seca un chorrito de aceite a lo largo de toda la rebanada apretar el pan con los dedos en los cantos y luego soltarlo para que el aceite y la aguilla del tomate se esparzan a sus anchas de esta forma así bueno aquí les dicen se van sucediendo las recetas de pepe carvallo si las recetas aparecen de esta forma y son recetas sencillas muchas veces bueno no hay nada más sencillo que un pan con tomate y luego él habla de la forma de la forma en la que pepe carvallo además dice y defiende y dice que el pan tumaca catalán es muchísimo mejor que la pizza muchísimo más sencillo pero con un sabor mucho más mucho más sutil no y de alguna forma defiende su receta bueno luego hay recetas más elaboradas en el caso de ustedes en el libro que leen bueno pepe carvallo lleva a charo a visitar un restaurante moderno fíjense que pareciera que el restaurante moderno no le gusta tanto y que no le parecen tan extraordinarias las cosas que allí se comen no evidentemente también el pepe carvallo en algunos para pasajes de sus libros hace alusión a recetas muchísimo más complicadas de la gastronomía catalana y luego bueno por último podemos decir que vázquez montalbano muestra a través de toda su escritura la desesperación el pesimismo la ilusión de cambiar al mundo él muestra la utopía que él mismo tenía y que él esperaba del final del franquismo y que no se dio y por eso llega a las distopias y más o menos a través de eso va su obra yo tengo también un pedacito aquí que quería leerles del trabajo que les dejé para leer ustedes que lo tienen allí completico vamos a ver si está aquí aquí está entonces fíjense como aquí dice no este bueno aquí están hablando de las diferencias que hay entre en lo que o que vemos más que es montalbán entre su obra como novela policía que hay las cosas en las que no encaja entonces bueno aquí dan unas declaraciones del autor que ustedes leerán pero luego dice efectivamente los elementos de sus novelas no concuerdan con los postulados tradicionales de la literatura los elementos que en su novela no concuerdan son varios entre ellos la falta de conclusión narrativa muchas veces la novela queda abierta aunque nos intuimos el final no nos lo dicen y de retribución moral en la novela tradicional negra hay una separación entre el bien y el mal y siempre hay una retribución moral al malo le pasa algo malo y no se va de rositas en las de vázquez montalbán muchas veces se va de rositas piensen si en la que ustedes leyeron ocurre así la ausencia de un final feliz sin alcanzar la reconquista del orden amenazado nunca vuelve ese orden que el que hablábamos en la novela negra que se rompe y que luego se retoma no aquí se acaba el final feliz y no regresa el orden social que esperamos el creciente desinterés por el proceso investigativo criminal o los elementos de subnormalidad presente estos son algunos de los elementos y luego también el de ejemplos de la intertextualidad de pepe carvallo por pepe carvallo yo vivo en este texto que dice carvallo no que está en en uno de sus de sus libros policíacos y dice yo vivo dice carvallo sin vivir en mí y perdónenme la pedantería de la frase literaria pero es que soy carne literaria soy un personaje literario mejor dicho subliterario porque protagonizo novelas más o menos policíacas digo más o menos policíacas porque así las califica el autor al que en el fondo no le gusta que le consideren un novelista policíaco o más o menos policíaco ven carvallo habla de sí mismo dentro de sus novelas y se cita a sí mismo y además explica la visión del autor acerca de lo que es la novela policíaca y de cómo ésta se caracteriza lean este texto que es el que les estoy dejando también para que bueno para que tengan algo que decirme no el policíaco en lo policíaco y otras cuestiones metaliterarias en la narrativa de manuel vázquez montalbán este y bueno y cuéntenme qué les pareció la novela sé que para ustedes de pronto es un poquito complicada voy a dejar de compartir para vernos aquí es una novela un poquito complicada de leer porque no conocen el contexto histórico y como más que es montalbán es un cronista de la de la transición española al conocer el contexto histórico de la transición es muy importante de hecho en la obra que ustedes leyeron es ese contexto en el que se sabe que el gobierno de la transición fuerza a que sean reconocidas todas las fuerzas políticas con lo cual se reconoce la izquierda y la derecha aparecen partidos de izquierda que se convierten en partidos legales los viudos del franquismo o aquellos que realmente no querían la transición están muy asustados porque temen que que su estatus quo se va a acabar hay enfrentamientos y surge entonces un terrorismo tanto de izquierda como de derecha el terrorismo de izquierda es eta y en realidad no surge en ese momento surge antes surge durante el franquismo momento en el cual este cree estar bueno yo no creo que nunca un terrorismo este fundamentado o este no recuerdo la palabra que quería usar aquí que sea que sea válido moralmente sin embargo surge en ese momento del franquismo en donde se le da una validez moral este y se le justifica esa es la palabra justificado pero bueno donde se justifica el terrorismo por la presencia del franquismo que es en sí mismo un estado terrorista como todos los estados dictatoriales pero luego cuando deja de haber un estado terrorista en la transición pues en mi opinión eta deja de tener sentido pero sigue existiendo hasta hasta hace muy poco y entonces surge también un terrorismo de derecha que es al que se refiere más que montalbán con este episodio que cuenta y del que más que es montalbán de alguna forma se parodia porque si vemos bien aquí hay una parodia además de una historia de lo que cuenta el detective si no entendemos esa esa ese esos códigos de la transición española es más difícil entenderlo y además vemos los códigos de la catalanidad de la catalaneidad y la lucha que luego se exacerba al aparecer la transición entre las distintas autonomías españolas que representan distintas culturas que incluso tienen distintos dialectos como ocurre también en italia y en muchos lugares de europa hasta aquí los dejo muchachos espero que que les guste la clase de hoy que les haya gustado vázquez montalbán hasta luego no no Gracias.